Son la plataforma básica. Si no tenemos centro de datos, no va a ser posible desarrollar una ciudad inteligente. Y es aquí donde se encuentra la base de un Smart City, un nuevo tipo de infraestructura que ha crecido cerca de un 20% en los últimos años. Hablamos de los data centers responsables del tráfico expedito y procesamiento de datos, escenario propicio para que las empresas almacenen millones y millones de información a nuestras cuentas, mandar mails o comprar productos por internet. Hicimos un recorrido por alguno de estos recintos para conocer cómo operan sus tecnologías. Y para que la ciudad siga funcionando, los data centers también deben estar preparados frente a emergencias como terremotos, apagones o incendios. En este centro de datos de sonda, estos generadores producirán energía capaz de iluminar a un pueblo de 6.000 casas ante un corte de luz y en caso de terremoto la información se mantendrá en pie gracias a los 95 pilares antisísmicos sobre los que está construido el edificio. Esta tecnología es única en Chile y la manera que tiene de funcionar es que esto es igual que una hamaca o una cuna, en la cual cuando viene un movimiento más o menos violento, esto se mueve lateralmente disipando la energía. Factores claves a la hora de resguardar la información. Factores claves a la hora de resguardar la información.